¡Bien, amigos! ¡Volvemos con Carrión! ¡Esta bestia parda roja! ¡El Venom que se pudo con Spiderman! Aunque no esté demostrado. Ok. Soy un gusarito. No me lo tengas en cuenta. Eso es su vida. Y aquí. ¡Para dentro! ¡Uhú! ¡Venga ahí! ¡Talgo! Vale. Solo salida. Sigo para arriba. Para arriba. No hay nada, ¿no? Ok. Pues para abajo. A ver, nos ha matado. ¡Venga, vamos a la izquierda! ¡Vámonos! Eso... Está para volver, entiendo, ¿no? Sí. Vale. ¡Uy, si son dos hilillos en el agua! Ok. 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 Ñam, 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 Ñam. Ñam, 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 Ñam. Sí, sí. Corre, que ya te pillaré. Eh... Por cierto, ¿esto qué hace con la vida? Bájalo, bájalo. ¡Uh! ¡Comida, comida! ¿Alguien ha hablado de comida? Quiero comida. ¡Enorme! ¡Enorme! Me ha puesto en el enorme. ¿Dónde estaba el colega? ¿El colega dónde está? ¡Ay, que te he pillado! ¡Wap! ¡Baj! ¡Le he dado la cabeza! ¡Aaah! ¡Yam, yam! ¡Yay! ¡Dale, hazme grande, hazme grande! ¡Ven aquí! ¡Niam, ñam! ¡Niam, ñam! ¡Niam, ñam! ¡Eso es, eso es! ¡Listraba a ser un poquito grande! ¡Aaah! Vale, vale. He hecho demasiada otra vida Ay, ay Venga, pues para abajo No, no, para abajo, para abajo, por Dios Baja para abajo No bajes para abajo, tío, que fundida, macho Que fundida más tonta, solo por no meterte Por abajo rápido Ay, hombre Si es que te digo yo que... Bueno, al menos punto guardado Eso está bien Sorpréndeme Va, que nos depara el futuro Bastia científica Y cago con la vida Conductillo, conductillo ¿Dónde vas tú tan humanillo? Por ahí nada Esto lo tiro Eso también, vamos por aquí Para, para, para Quiero ser grande, papi Quiero ser grande Ahí estamos, mega enorme Mega masa He llegado ya, estoy aquí Quita esto para allá No puedo, ¿no? Ok No, no, sube para arriba Vale, vale Eso es Y ahora, ¿esto lo puedo quitar? O sea, por aquí no me puedo meter Por aquí no puedo hacer nada Sube esto para arriba Ya no lo de agua Vale, vale Lo entiendo, lo entiendo Lo entiendo, lo entiendo Deposita aquí biomasa No puedes Aquí si no Vale Lo entiendo, lo entiendo No pasa nada Esto se hacía... Hija de mía A tope con ello Eso es Eso es Eso es Ahora sube para arriba Sube Ese ansia Lo huele Lo huele la ansia Venga Como metemos para adentro Y ello para afuera Le comemos suavemente No tenemos prisa Y nos hacemos grandotes Vale Cuidado que hay un mecha Hay ahí Es jodido Come, come, come Come, come De verdad Vale Ok El tema comida No hay problema Oh, vale Nada por aquí Nada por allá Y en algún lado Tengo que hacer algo, ¿no? Ajá Ajá Buena puerta ¡Vámonos! Vale Si está ahí Ok Tengo que ir por aquí abajo Vale ¡Abajo! Más para abajo Ok Pero quiere darle desde Buah Anda que yo también Estoy finísimo Finísimo Venga Come ahí Come ahí Calma Tranquilo Que se abre Que se abre ¡Muelo! Uf Pensé que iba a ser Mega Mech Espérate que sí, ¿no? No Vale Nos vamos Como si no hubiese pasado nada Yo no he estado aquí ¡Uf! Vale Vámonos Por arriba Vale Eso es Rico rico No dejemos a nadie Con vida Eh Ven aquí Vamos por aquí Por ejemplo Que segundo Que me he llevado ahí Vale Vamos Golpe, golpe, golpe Golpe Ya está Ya está Ya está Impresionante Impresionante Que manejo Tengo Que nivel Que nivel Maribel Dale Callita Dale para arriba Madre mía Madre mía Increíble Ya tengo ya todos atrapados Pero que manejo Como como Ni un conejo No sé que tengo los conejos Sinceramente Madre mía Qué rico Madre 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 Peritibillo A ver Para arriba Yep Vamos Es que Soy tan grande Que no entro Vale Es una trampa Con una catedral Y Y dejo Biomasa Vale Ah Vale Vale Se abre esa O qué Paso por aquí abajo Uh Medio, medio En medio Al medio Si está en medio Moribundo Ven aquí Anda La que me ha andado Bro Vale Pues nada No ha llegado Milenguetazo Milenguetazo No llegó Le vamos a destrozar Lo que viene a ser La vidita La vidita Por cierto Por aquí arriba Hemos dicho que nada La vidita Le voy a destrozar Bandido Ven aquí Hombre Crack Pam 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 Oya estaría La del pam pam Le he hecho La técnica del pam pam ¡Abram! ¡Abram! ¡Vamonos! Como me gusta Entrada ya Es un mago Increíble Ah Pinta de bien Tía para arriba Tía para arriba Eso es Eso es Una de bio Trender Grande Dura Así me gusta Amigos Como protegís La puerta Pues no la protegeréis durante mucho Me la cargaré Vamos por aquí arriba A ver que se cuece Por aquí y nada por allá ¡Oeey! Lleva Escúrate, escúrate, escúrate Dale Dale, dale ahí Dale, dale La técnica del ping-pong Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ping-pong Ping-pong Pues ya estaría La técnica del ping-pong Recordad, chavales La nueva técnica La increíble La fabulosa La fantástica Técnica del ping-pong Vámonos 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Madre mía! ¡Trinchito, trinchito! ¡Vámonos! ¡Humano, la fiesta del humano! ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo me lo paso con este juego? Una cosa increíble La fiesta del humano es La fiesta del humano es Vale, tira por arriba Que por abajo no puedes Vale, vamos muy lento por aquí Cuidadito Es verdad ¿Veamos ahí? ¿Es verdad? ¿Seguimos para arriba? ¡Oh! Me cuelo y vuelvo La pregunta es ¿Para qué quieres que deje aquí Biomasa esférica Maternal Suprima De la vida moderna? ¡Ajá, ajá! ¡Ya veo, amigo! Pero no te entiendo, compadre Bueno, dejaremos eso ahí ¡Ajá! ¿Y esta se cambia? No Ok Pasamos por aquí Vamos a darle a Durillo Arturillo Vale, calma Calma, calma, calma Tira para arriba Arroyo a alguien Me como a uno Salgo por aquí Bajo Que no he cogido ¡Cógela, cógela, cógela! ¡Ay! 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 ¡Come, come! ¡Ay! ¡Come, come! ¡Eso es! ¡Ahora, ahora! ¡Soy grande! ¡Soy grande! ¿Me dispasa ahí arriba? ¡No, no! ¡Mira, mira lo que cae! ¡Uh! Me he tirado Espera, espera Sube, sube, sube Espera, come, come ¡Come que no se libera la jugada! Vale Me encanta que comas ¿Por aquí qué hay? Hmm Puerta chapada, ¿no? Vale ¡Ja! Tengo que ser rápido Y sobre todo ágil Hmm A ver Coger el armario Tíraselo pa' abajo Cosa pa' abajo ¡Madre mía! ¡Ay! ¡No, no, no! Cógela este Cógela este ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo he entrado! Una cosa exagerada Tira esto pa' fuera Esto pa' fuera Esto pa' fuera Esto pa' allá Tú vete pa' acá No, tú No, tú no Este Este, sí Este ¡ÑAM! ¡Ay! Rico Este es rico, ¿eh? Rico pico ¡Ay! Eso es Y este también ¡Eso es! Cuando digo que está rico Es que está rico Vaya to' ya me da ahí, ¿no? Hmm Interesante Ok Vale Muy interesante Jora pa' dentro Jora pa' fuera Jora pa' dentro Jora pa' dentro Jora pa' fuera Ahí estamos Andiendo Expanditu Tela Tutelaraña Ya van Dos de cuatro Amigos Vamos a abrir Este laboratorio Esto no puedo Tirar para arriba Hay que seguir por aquí Vamos que Pasillos pequeños Nos cuesta movernos Pues ya está Venga A ver Este bajo Este bajo He abierto Los dos mechs A la vez O es cosa mía No, no Me estoy tomando una cafecita de café Con vuestro permiso Vale Voy a subir para arriba Y voy a grabar Porque no sé si se me habrá quedado guardado A ver Por si acaso Aquí Punto de guardadito Porque no vamos a enfrentar contra el mechs Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Madre mía Madre mía Chava Cómo me ha dado Vale Ya me lo he comido Vale, vale, vale No ha seguido tan bien como yo esperaba Pero habéis visto Que le he roto la parte de arriba rápidamente Y todo ha fluido Todo ha fluido Como si no hubiese un mañana Por cierto Por aquí ¿Qué hay? No Ah, se me había abierto ¡Uepa! Chica Qué perro Ah, por aquí Vale, vale Uy, que no le he dado con la tela ¡Eh, no! ¿Por qué? No me hagas eso Tengo que cargarme al mechs otra vez Venga, bien Esta vez le he pillado bien Le he pillado bien Eso es Venga, cómete, cómete Lo deja de hacer Ahí, venga Ven aquí Come Eso es Come, ponte Aliméntate A ver, la puerta Ah, no Tengo la puerta Uh, espera, espera Aquí tengo Espera A ver Dios, tírale por ahí Gracias ¡Muy lo has dado, loco! Venga, ahí ¡Ay! Rico, rico Me encanta esta parte Venga Ya tenemos dos abiertas de cuatro ¿Puede ser? Tres de cuatro ¡Madre mía! Pues es que vamos Venga, tira por arriba Vamos Súbele Súbele, güey Vámonos Al trenecito rojo ¡Madre! La que acabo de liar ¡Ja, ja, ja! Le ha rollado literalmente Ven aquí, ven aquí ¡Ven aquí, hombre! Que se nos levanta el otro ¡Ay! ¡Ay! Que la lío al final A ver Calma Ya está Ya está Me emociono Me emociono ¿Quieres comértelo? ¿Ya te la has comido? Es cosa mía Sí, ¿no? Vale, a ver Trozos de humano Por favor Pero De humano fresco Aquí Eso es Pues que he entrado Arrasando De una manera Espectacular Todavía escucho gritos Por ahí Vamos ahí Abriéndonos secundarias Por si acaso Se escuchan gritos Por ahí, eh No sé de quién será Pero se escucha gritos ¿Aquí te puedo comer? Sí ¡Rico, rico! Los trajeados Rico, rico Vale Esto está aquí Está bien ¡Corra! ¡Venid aquí! ¡Uh! Vale, perfecto Eso está cerrado Vamos para arriba Agurre por un lado ¡Yay! ¡Ay! Bueno, espérate Que me ha salido más Es que Hago la carga muy lenta Vale, bueno Me los he llevado a los dos Que es lo bueno Ahí, come No sé ni lo que he hecho ahí Pero me he comido a todos Ah, no Me falta Me falta el bueno El de comer bueno Eso Vale, espérate ¡Yay! Me meto para arriba ¡Ole! ¡Ole! Pues ya estaría La buena del día ¡Uy! Se me ha abierto todo esto ¡Qué bueno! Ya está Ya está abierto, ¿no? ¡Pam! En vuestra boca ¡Abierto! Vamos para abajo Vale, aquí tengo que pasar Invisibles Pero bueno Aquí hay una pared ¡Cállate! Hay una pared Puedo subir Ajá Ya Claro Sí, yo te entiendo Sí, sí, sé lo que me dicen Puedo subir Y coger mi masa Y bajuarlo Pero que realmente No me interesa coger mi masa ¿No? Vale Vamos por abajo Vale Vamos a irnos por aquí Entonces Eso sube para arriba Ahora vamos a estirar Para abajo Para la derecha ¿Dónde vamos? Vale Eso es el principio Ok Pues para abajo Vale Necesito ser pequeño Y darle esa palanca Ok, 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 ok ¡Visto! Vale Entonces sí que tenemos que subir Para arriba Sube por aquí Sube por aquí Vale Dejo otra masa más Madre mía Voy a dejar ahí Menudo cople Y ahora Es cuando Sí Cierras aquí ¿Para qué cierras ahí? No lo sé Bueno, pues Vamos para abajo Venga Bajamos Bajamos Hasta llegar a la palanca Eso es Buenísima Buenísima Y ahora sí Ahora tengo que pasar En lo que viene a ser Invisible Corre, corre, corre Corre, corre No Me he cometido rápido Ay, 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 ay Esa es, esa es Rico, rico Como me gusta comérmelo Rico, rico Vale, vamos para abajo Anda ¿Os habéis caído Dos por la escalera? Qué increíble sois Lo que hacéis por mí De verdad Vamos a volarnos Puerta a la derecha Eso es Cerramos aquellas Y abrimos estas Verás, qué sorpresa No te vayas Ven aquí Te has hecho muerto Y casi lo consigues ¿Eh? Vale Pues para abajo Vamos Espera, voy a subir Y voy a guardar ahora Vale, vale, vale Guardamos aquí Recuperamos Pío, masa Soy un alienígena ¡Ojo! Me voy a comer a todos Ahí estamos Mira aquí ¡Niam, niam, 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 niam Bajo esta Y se me abre la importante Si bajo la otra Posiblemente se me abra Se abre igual, ¿no? Vale, pues bajamos la otra también Que nos permitirá pasar Realmente yo creo que puedo pasar Sin enfrentarme a él Pues ya estaría, ¿no? Ahora sí ha sido un buen enfrentamiento Ven aquí, crack ¡Hija! Esa es, esa es Ven, para abajo ¡Vámonos! Vamos a tope ¡A tope que te como! Ven aquí ¡Uh, que me he ido hasta abajo el top! ¡Qué grande! Ven aquí Que no he dejado títeres con cabeza A ver, por aquí ¿Estáis todos bien muertos? ¿Sí? Vale, perfecto Buena puerta por aquí No se ha quedado También te lo digo, ¿eh? Una puerta aquí Por aquí ha abierto una puerta seguro Vale ¡Uh! ¡Zalandea, zalandea! ¡Métete! ¡Un nuevo poder! ¡Un nuevo ADN absorbido! ¡Parasitismo! ¡Asume el control directo de otros organismos! ¡Uh! ¡Tabulgó! Gracias por ver el video.